30 años de la opinión semanario, 3 décadas, con la versión original de los hechos. El 15 de abril de 1992, en la edición número 2, la opinión semanario ponía en tapa una pregunta. ¿Privatizan el balneario? Hablábamos del destino de Actur. La discusión sobre la privatización o no del balneario municipal ganaba la calle. El intendente Julio Pángaro creía en la necesidad de inversiones privadas. Actur defendía su posición con el chino Carreras y el luego director de turismo Fabián Bianchi a la cabeza de un grupo de jóvenes interesados en el tema. Además, había un reportaje al gobernador Eduardo Dualde centrado en la seguridad. Poníamos en tapa la transferencia de los puertos al ámbito provincial. También había lugar para el deporte. Pescadores perdió Antenáutico de Zárate. Hablábamos de básquet. ¡Gracias!